¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a llenar así el auditorio fuerte? La primera pelea que fue con un morenito, ¿con quién fue? Fue con un morenito que se llama Cassius Clay Horn, que me tumbó también. ¿Cassius Clay? Cassius Clay Horn, de acá de Phoenix. Me tumbó el morenito ese y me levanté a ganar. Pero ya había otras peleas que había hecho con el Bucky Mora. ¿El Bucky era un peleador duro, no? No, era más duro. Durísimo. Sí, le gané división al loco. Pero sí, yo pienso que por ahí ya la gente ya se aprendió más. Sí, tuvieron buenas esas peleas. Yo me acuerdo, yo te vi. Ah, pues yo me acuerdo, pues iba a ver, no teníamos nada que... ¿Qué hacer? No, 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 pues estaba chiquillo. Entonces me traían al box y pues veía todas las peleas tuyas, ¿no? Te ibas, te ibas, te ibas, te ibas, te los ibas echando en, a todos los locales, te los ibas aventando en la fila india, güey. Te agandallabas con todos. A ver, ¿con quién empecé? A ver, a ver, a ver, te voy a decir aquí lo que estoy sacando. A Julián Benítez, esa yo la vi. Al Patito de Ensenada. Al Patito de Ensenada, sí. Le pegaste un ganchón al hígado. Sí, sí. Cuéntale hasta mil mi amigo Al Bajaquí Ramírez Al Pato Benítez Al Timinio Martínez Y luego De veras No pues te traían puros gabachos Riffy Coleman Rick Stone Luis Howard Esa tuvo dureza Sí estuvo dureza Esa fue en el Toreo Oye Te aventaste a muchos en Fila India Y después te aventaste en el 94 Al excampeón mundial Jorge Vaca Ahí fíjese Que ahí ya nos dimos cuenta De que era una realidad Porque fue la fregada No cabía la gente Dicían que había gente afuera Y este No, no, no Yo salí, salí, salí Cuando venían por el vestidor Y salí ahí ¿Cómo se llama la arena? Hombre, hijo de la fregada Bien impresionante Así Sí Hijo de su máquina Dije yo Pues bueno, pues a pelear A pelear A pelear ¿Qué vamos a hacer? Oye Te aventaste una más Que te sacaron Noqueaste Pero te llevaron a nueve rounds Anthony 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 Fíjense que esa pelea Ese moernito Era Era boxeador y karateka Era muy marguillero Me abrazaba mucho No dejó de desarrollar el canilo Ya haces esa pelea Tijuana Aunque no eras nativo de aquí La gente te quería mucho Eras en ese momento noventa y tantos, el máximo ídolo, la gente te iba a ver todas las peleas, llenabas era algo acá muy grande la gente tenía esperanzas de que ganaras el título mundial y peleabas contra el famosísimo Félix Tito Trinidad llegabas invicto en 55-0 y este y la raza pues estaba viendo la pelea y en ¿qué pensaste cuando finalmente se dio la pelea? ¿qué pensé? si, pues te dicen, haz que Jory ahora si va la de título mundial no, pues a entrenar a entrenar y pues fíjese que yo estaba clasificado en las tres organismos estaba clasificado en la FIP número uno estaba clasificado en el consejo número uno estaba clasificado en la OMB número uno y de este y el consejo no me quiso dar chanza porque tenía que pelear Santos Cardona con no sé quién para y ya y con el Whiraker pero pues el Whiraker imagínate no, no está canijo no, pues Whiraker no no sé qué nos vamos con nos vamos con un chaval un francés lo logran lo logran uno que nos fue el maestrito y no, no dio chance porque creo que algo hubo ahí que no, no, no no hubo chance y nos fuimos con Trinidad este y pues Trinidad nos ganó nos ganó bien me agarró me quebró la nariz me quebró la nariz este ah, pero descríbeme no seas tan grave tan grave porque era tu primera oportunidad mira, fíjate fíjate visualiza lo que te voy a explicar para que para que nos entendamos te voy a eras invicto eh la gente te estaba acostumbrada a verte ganar tenía las esperanzas de en ti sí, sí, sí cómo no y y y en esa época a ver Chávez 94 Chávez estaba en lo alto por la historia eh y empieza la parte más alta pero empieza 95, 96 y chum la caída entonces que en ese momento no se veía pero Chávez era el más alto tú estabas ahí estaba Maromero había varios estaban varios había varios mexicanos estaban fuertes pero tú eras la promesa ¿no? el más jovencillo de todos y luego llegas a la pelea invicto ¿qué pensabas cuando ibas caminando? o sea ¿era tu gran oportunidad? ya olvídate el resultado ya sí, fíjate que iba, iba yo cuando yo como te como te repito te vuelvo a repetir yo todo el tiempo me he entrenado bien sí en ese tiempo me fui a entrenar a Big Bear ¿verdad? la fuegada de este lo agarré entrenaba entrené muy bien guanteaba muy bien inclusive me llegué aquí a este al auditorio aquí a entrenar una vez bajábamos y fuimos a entrenar aquí al auditorio como te digo estamos bien entrenando con los morenitos ahí ¿no? y hasta Fernando dijo no, hombre anda bien duro este canijo no sé yo Beltrán sí, Fernando Beltrán sí y este y ya bueno fuimos a nos regresamos a Big Bear y tuvimos otras dos semanas allá y venimos aquí porque hubo una conferencia de prensa tuvo Chávez aquí también y y de este por eso bajamos y ya nos fuimos a ir duramos dos semanas en Big Bear y ya nos fuimos a Las Vegas pero sí sí es algo un poquito es que es algo grande pues no es de que y luego llevar de este pues tener un récord así pues un 55-0 ¿pesa? 50-0 ¿pesa? pues sí como ay cabrón decía yo pero pues ni modo pues a Charly y sí iba confiado iba confiado tan así pues que ¿qué pensabas cuando ibas a caminando ya rumbo al ring? no, no pues tanta gente yo sabía bien que la gente estaba tan enfocada en uno como usted dice ¿verdad? y de este pero no era presión pues para mí no no existe eso de que andar bien presionado porque al final de cuentas pues somos uno uno acá y otro allá somos dos nomás los que nos vamos a echar a trancaso ¿verdad? y pues yo tenía idea cuando cuando el primer round no lo sentí tan duro o sea fuerte porque no es fuerte pero pegaba el canijo y sí dolía el golpe sí sí dolía el golpecito así y cabrón y entonces ya se sacó el segundo ya nos pegamos bien el primer round y el segundo también porque el segundo fue cuando lo tumbé y ya este ¿algo te iba a decir? ¿lo agarras? pero pero espérese entonces cuando cuando yo me iba me hice para un lado así y me hice para acá así me salí el brazo nomás y se ensartó él aquí y fue cuando cayó pero él cayó y se levantó rápido o sea fue un toquecito nomás pero en el toquecito en el jalón que le diste pues le metiste el golpe con el cuerpo ¿no? porque si lo metías sí 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 pero no fue tan golpe como si hubiera agarrado bien y lo agarraste en el botón lo agarro lo agarro o sea bien bien y se levanta también hay chance de rematar de rematarlo claro pero se levantó pum pum y se levantó se levantó rápido y se levantó encanijado oye vamos a hablar antes de que se encabrone cuando tenías en el friso ¿qué decías? sí te voy a decir que decía ya te quedas y dije yo no este canijo este pues como te digo no lo sentía tan fuerte pues lo que sí lo que sentía que sí sí su pegasi dolía entonces de este pues ya ya pasó el tercer round ya pasó el tercer round pues ya me conectó loco me pegó no sé si un izquierdazo aquí en la nariz o un derechazo no sé qué me pegó y me la quebró me quebró la nariz el canijo y de este y yo en ese tiempo usaba gotas para este para porque las tenía tenía principio de sinusitis gotas esas como se afrin para destapar la nariz nomás que ya no me las seguí poniendo porque me dijeron que podía salir en el doping y sí duré como unas tres o cuatro días y me echaba y pues yo con la nariz tapada me echaba agüita caliente así para ver qué onda pero total subí así y sí me agarró me pegó aquí en la nariz y me dejó la nariz así sin nada de respirar y ya cuando me tenía en la cuerda echándome trancado el canijo que ya la pararon la pelea y te hubieras caído te hubieras caído te hubieras echado no te hubieras pues no me dejó el Richard Stinn la paró la mía y pelea no pues imagínate es que la verdad este y luego me dice es que y el Trinidad es el en aquellos tiempos a lo mejor no 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 era el mejor campeón pero el vato fue trabajando y y de este y ya ve lo que fue un peleador un boxeo sencillo no no pero muy eficiente muy certero muy certero sí una condición duro fuerte no una condición una condición muy bien porque no era no era un peleador que hiciera tantos tengas no él peleaba peleaba bien elegante sí es la completely lo que le llegó era un peleador de estas no hipers pero ¿yo 있어